este jueves de peche mod compartió a través de sus redes sociales la noticia del fallecimiento de su tecladista y miembro fundador andrew fletcher quien tenía 60 años dentro del comunicado se lee estamos conmocionados y llenos de una tristeza abrumada por el fallecimiento inoportuno de nuestro querido amigo miembro de la familia y compañero de banda andy fletcher asimismo la agrupación destacó los buenos momentos que pasaron junto al tecladista detallando que sabían que siempre podían contar con él fletch tenía un verdadero corazón de oro y siempre estaba ahí cuando necesitabas apoyo una conversación animada o una buena carcajada nuestros corazones están con su familia y les pedimos que lo tengan en sus pensamientos y respeten su privacidad en este difícil momento escribieron los músicos hasta el momento se desconoce la causa de muerte del músico ya que dentro del comunicado sus colegas no hace referencia a ella originalmente fletcher fundó romance en china donde tocaba el bajo sería hasta en los años 80 cuando luego de conocer a martin gore crearon composition of zone que tras la llegada de gabe gahan los convencería de que cambiaran su nombre a de peche mode ah 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 ah